Vamos a invitarlos a bailar esa noche Mientras arreglamos aquí rapidito el audio En esa canción, vámonos Vámonos Toda la bochomanía Y toda la Bocho, bocho, bocho Bocho, bocho, bocho Bocho, bocho Bochomanía Dicen Hoy la 38 Toda la bochomanía Toda la banda de Brooklyn Vámonos Vámonos Dicen Ese ocho es Gale Ese bocho Yoba Ese ilusión Ese Gale Yola Ese Víctor Venga pa' la Jessy La Jessy La Jessy Que suene Bocho María Dicen Abran paso Siga bailando Vengo a decir mi saludo Mi madre me dijo Manda tu saludo Perrón El Yoba Carlitos El Gonza Es el Univico Y todos los que faltaron Toda la maldita bochomanía Porque somos otra cosa Suena El Terco El Terco El Terco El Terco Que suene Como Pacho Villa Con dos mujeres A la orilla Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable De sabor Giovanni Ata Maldito Spooky Valencia Es Estéreo Nueva Es el Mr. Changas Iván Solar El Silva El Lando El Gris Ulises Jackie Jacqueline Esa Laura Michelle La Yeli Hoy, Mañana Y Siempre Con la banda Puro inalcanzable Puro inalcanzable Que suene Entre subidas y bajadas La organización más chingona Puros fantásticos de Nueva York Venga con sabor Venga con sabor El Kevin El Yoba La Lupe Es Emery La Agüera La Vivi Es Estefany Ana Jessica La Desmadrosa Maldito Yeah 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 Que suene Venga para la organización Poderosos de la cumbia Es gratis Dice el cabacho Dice el cabacho La cámara chambera Ay mamachita Y todos los que bajaron Puro poderoso Pura poderoso Pura PDLK Pura PDLK Pura PDLK Ese poderoso churro Ul Ul Corre que corre Vuela que vuela Llegó la mera 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 Toda la bandota Viene para la cámara La cámara chambera Tony Martínez Chamato de Nueva York Focky Shandro Sonido de pasión latina Como Pacho Villa Como Gabino Barrera Ya llegaron Changuitos 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 Aquí donde quieras El dende Yaniva El Junior La Mari El Johnny La Rosa Ese super chango Puro de coraza El dende Títeres Changuitos Changuitos Ese Cramencelo Vámonos Y que suena Perro Siempre rifando Siempre controlando Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas El Equito Papa Los reyes El maldito Imperio Apague las luces Deja de bailar Llegamos Malditos Primos Ultra 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 Esos canales Chepe Dale Michael El Ganso Es mucho solitario El Chango Triple Raza Loca Desde Santa Lucía Vámonos Esa es Zona Una Cuba La mano Un cigarro en la boca Hoy presente Toda la raza Loca 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 Malditos Primos Michael Es el solitario El Ganso El Gucho El Chago El Dalo Tribilín El Nando El Chepe Pura raza Loca Santa Lucía Blackwood Barrio Solare Dice regalo Regalito Saludo para todos Mis canalitos Todos los changuitos Todos los changuitos 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 Lo dice Ese mili duende Esa ya ya Y vale Con su tormenta Vámonos Un 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 Agüevo y más agüevo La banda motivada Alucinada Que suele Motivate Motivate Que venga El coro Puro inalcanzable Puro inalcanzable Para que sigan ladrando las perras La banda inalcanzable La banda inalcanzable Me gusta la moto Me gusta las chendas Pero solo vine A mandar mi saludo perrao Hoy con su nombre tranquilo Que suene Que suene Que suene Que suene Todos los changuitos Todas las changuitas Changuitos Changuitas Con la serie grande Todas las bandotas Bocho 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 Ese Master Bocho El Macho Chapaz El Chaco De un luchico Nano Solitario Lecudbar Vámonos Hoy las estrellas Del éxito Pabal Puras estrellotas Puras estrellotas Hoy la UES4 Ya presente esta noche Con la gente de Oaxaca Ya presente Vámonos A con Luis Centena A con un tranquilo Ese Giovanni Aga Dizel Gabacho Dizel Gabacho La cámara Echa en vida Ay mamachita Ay eso bonito Perrón Para la banda Que nos acompaña